Cada vez que abres una cocina o un refrigerador General Electric, vas a encontrar todo el poder de la tecnología, el diseño y la durabilidad. General Electric es GE, con la tecnología que mueve al mundo. Verifique que sea importación americana. X-Symbol, distribuidor autorizado para Bolivia desde 1986. La Paz, El Prado, Edificio San Pablo, San Miguel, Calle Julio Patiño, Santa Cruz, Casa Design Center. De la Paz, El Prado, Edificio San Pablo, San Miguel, Calle Julio Patiño, San Miguel, Calle Julio Adelio.